Luis, bueno, primero que nada, un gusto estar dialogando con usted, aquí en un ambiente, en un ámbito estudiantil. Primero, ¿cuál es la importancia de estar aquí? Y segundo, en segunda instancia, quería preguntarle sobre soberanía alimentaria, conceptualmente, ¿qué significa? Bueno, en primer lugar, vamos a compartir en esta universidad, el AUCEL, vamos a reflexionar en torno a un tema clave estratégico para la Argentina, que es el tema alimento, producción, comercialización, escenario mundial, el rol de la Argentina, la situación actual. En uno de los temas, insisto, fundamentales, porque el tema proteína, energía, innovación tecnológica, son temas que en el tablero mundial se constituyen como algo muy importante, muy clave. Y bueno, entonces eso ayuda mucho. Y vamos a reflexionar en torno a eso. Luis, históricamente Argentina ha sido un país, ¿no es cierto?, productor de alimentos. Se habla también de que es el granero del mundo, se habla de que Argentina ayuda también a la alimentación de otros países. ¿Es esto cierto? ¿Qué rol cumple Argentina en el mundo? Bueno, Argentina es un productor de alimento importante. En algunos productos jugamos en primera, en otros en segunda y tercera, en otros en quinta, pero Argentina es un proveedor que está en el top ten. Por ejemplo, Argentina está entre los 10 países productores de alimento más importante, aunque estamos con el 2% de comercio mundial, pero estamos dentro de los 10 países junto con las grandes potencias como China, Estados Unidos, Alemania, Brasil, estamos ahí. La clave es cómo nos complementamos en ese rol de productor de alimento, nos complementamos como una opción también de mayor agregado de valor, de jugar un partido más especial. ¿Hablamos de manufactura, por ejemplo? Bueno, claro, porque una cosa es ser un productor de aceites que es importante, de harinas, de carnes que lleva mucho agregado de valor, de conversión, etc. Lácteos, legumbres. Otra cosa es ir en el plano de la especialidad, del fraccionamiento, del agregado de valor. Yo creo que Argentina tiene el desafío de, en este escenario mundial donde el tema alimento es uno de los temas más importantes y va a ser el más importante en los próximos tiempos, jugar un rol en el cual pueda industrializar su base productiva. Aprovechar este desafío, este escenario mundial donde coloco el tema alimento dentro de los principales temas para hacer de eso un proceso de integración e industrialización hacia adentro del país. Porque el rol de ser un productor primario para que otros fraccionen, para que otros terminen la elaboración del producto, como sucede actualmente en algunos productos, nos sirve a media, digamos. El desafío de la Argentina es ser un productor de alimentos cada vez más industrializado, con mayor valor, con certificaciones, con calidad, con marca. Generación de empleo se está hablando también ahí. Generación de empleo e integración de argentinos y argentinas en el mercado mundial. Contigiani, el escenario socioeconómico aquí en la Argentina, me quedé con esto que dijo que es un desafío, ¿no es cierto?, el trabajo que hay que hacer a nivel mundial. Pero también es un desafío hacerlo aquí. Hablo más que nada por el valor de la comida, por el costo de la comida. Bueno, un aspecto central es, en el tema alimento, es la inocuidad, la salud, el medio ambiente y el acceso. Si hay una definición importante que hay que tener en cuenta, no tanto la soberanía alimentaria que es importante, sino la seguridad alimentaria. ¿Y qué significa la seguridad? El derecho al acceso al alimento de todo ser humano inocuo, con proteína, con nutrición accesible, que pueda acceder de manera, como derecho, de manera importante. Esto es un principio de interés público. Esto está por encima de cualquier lógica de mercado. Todos los operadores, y esto es una obligación de la política pública, todos los operadores del sistema que interactúan en la producción y comercialización de alimentos, tienen que estar regidos por este interés. Cuando esto no ocurre, como pasa muchas veces en nuestro país, tenemos los niveles de distorsión que tenemos en los precios y en el acceso a los alimentos. O no podemos explicar por qué los alimentos, o determinado aumento en determinados alimentos de primera necesidad. Bueno, por eso el concepto de seguridad alimentaria, el concepto del interés público sobre este derecho al alimento inocuo, nutricional, fundamental, es muy importante. Es un tema que, reiterada, a veces lo ha tratado y lo sigue tocando. Es como que se lo tuviera como un objetivo personal. Bueno, siempre la vida me ha llevado por estos lados, y trato de hacer humildemente mi aporte desde la experiencia que me ha tocado, que me ha regalado la vida y muchas personas también que me han ayudado, de hacer mi aporte en esto, de la producción, el agregado de valor, la industrialización, los alimentos, los modelos comerciales. Argentina tiene que, en los modelos comerciales, ir a un proceso de desconcentración de la venta y producción de alimentos. Argentina tiene que ir a un modelo de volver a poner el plano local, distrital y regional, como un actor central para la producción de alimentos. Los modelos verticales, concentrados, de alimentos en la Argentina tienen sus límites. Lo vemos diariamente en términos de cómo cuesta acceder a los alimentos en esas plataformas concentradas. Concentradas en tres grandes patas, en lo financiero, en lo industrial y en lo comercial. ¡Gracias! ¡Gracias!